¡Pállate, hombre! ¿Qué le estás chupando? ¡Huevos! ¿Qué te puede ayudar con chile? ¿Qué te puede ayudar con chile? ¿Cómo te puede ayudar con chile? ¡Qué chiche! ¡Bótela por ahí, pues! Ahí está la cacadita. ¿Quién te pide papel? ¿Yo? ¿Qué? Cáscara de sandía, salganla por ahí. ¡Dura! ¡Mága está pelada, está! ¡Son popos! ¡No, estamos comiendo! ¡Son popos! ¡Agárrenla! ¡Son popos! ¡No puedo ver y todo! O sea, no voy a exagerar como mi. ¡Oh! ¡Drama, drama! ¡No le tengo miedo! ¿Estás rica? ¡Terremoto! ¡Ahí viene su mami! ¡Movete, movete, movete! ¡Movete, po! ¡Móvense! ¡Segunda! ¡Ahí viene su mami! ¡Ahí viene su mami! ¡Vaya entre chuy y pollo fueron los últimos! ¡Agarren uno ustedes dos, por favor! ¡Uno! ¡Uno nomás! ¡Si toca, toca! ¡Sí, échale trampitas, si quieres! ¡Guineo! ¡Ya! ¡No voy a almorzar! ¡Ah, cabal! ¡De veras va usted! ¡Porque le quitaron todos los buenos! ¡Como un quincón! ¡Como! ¡Ah! ¡Ah, comerse un guineo! ¡Ahí está una mitad de guineo de chuco! ¡Sí, esa! ¡Pero guineo de chuco, muchacha! ¡Chuco! ¡Ah, pues no! ¡Tráigalo por aquí pollo para que lo vean! ¡La ave que allí es papel también! ¡Vaya! ¡Pero vaya! ¡Mire ahí está! ¡Ve con todo y cascarera el reto! ¡Sí, con todo y cascarera! ¡Ahí es porque es más llena! ¡Mire para ver! ¡Ahí está chiquito va! ¡Está duro! ¡Qué rico está, muchacha! ¡Mmm, hombre! ¡Se oye un terremoto! ¡Tegunte! ¡Tegunte, ciudadano! ¡Tegunte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tegunte! ¿Qué? ¿Por qué está abrazando usted? Pues si es terremoto, niña. ¡Teremoto! 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 ¡Teremoto, Barute! ¡Teremoto! ¡Se oye! ¡Cuaki lleva! ¡Cuaki lleva! Muchachos, yo digo terremoto y abrazándose. ¿Qué es eso, man? ¡Huevo! ¡Huevo lleva! ¡Uh! ¡Huevo! ¡Vaya, Gustavo! ¿Tú lo quieres hacer otra vez? ¿Sí? ¿Traiga los niños a usted? ¡No, yo no tengo! ¿Los niños? ¡Yo no tengo yo! ¿Usted lo quiere hacer? ¡Vaya, entonces la cuquita quiere! ¡Con despacito, por favor! ¡Vaya! ¡Qué rico huelen estos niños! ¡Dale, pues, cuaki! Digo, cuca, no lo bata, no lo bata. ¡Ya sabe que es duro, va! ¡Vaya! ¡Mire, si no lo revienta, le cae a usted, oiga! ¡Tiene que explotarlo! ¡Tiene que explotarlo! ¡Uno! Espere, 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 me le voy a poner la otra cámara. ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, sí me chido! ¡Mire, está cremoso! ¡Ay, qué rico le mira el pato a usted! ¡No llene! ¡No llene, va! Pero si estaba choro. ¿Se siente? A mí me engañó, pero no llene. Muchachos, ¿será que los de gallina llenen más que los de pato? ¡No, qué lejos! ¡Se llega! ¡Sí, llega, pues! ¡Terremoto! ¡Se va a creer! ¡Terremoto! 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 ¡Se hunde! ¡Ey, camarón! ¡Vaya! ¡La pata! ¡La pata! ¡La pata! ¡La pata! ¡Digo! ¡No! ¡No! ¡La Nayeli que estaba cayendo! ¡No! ¡No fue la pata! ¡No! 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 ¡Es que yo decía que la pata se había caído! ¡No! ¡No! ¡Usted dijo la pata! ¡La pata! ¡No! 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 ¡Pero yo decía que la pata se cayó! ¡La pata se cayó! ¡Vaya! Este... Entre el gordo y la Jenny. Agarre uno, por favor. Uno de ustedes dos. ¡Lleva huevos! ¡Lleva huevos! ¡Lleva huevos! ¡Lleva huevos picados! ¡Lleva! ¡Para la cena! ¡Huevos picados! Tomar agua del río La Jenny Vamos a ver si toma agua del río Aquí está No, de allá tiene que ir a tomar No sé del río, no sé de dónde va a agarrar usted Pero del río ¿Cómo sea? Está algo hundido Se le fue todo Las patas Ahí de un solo Para adentro Tiene esa bolsita de lodo Un poquito ¡Termoto! Terremoto 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 Yo no dije ¡Terremoto! ¡Se hunde! ¡Se hunde! ¡Se hunde! ¡Se hunde! ¡Se hunde! ¡Se hunde entre medio de todo andaba a uno! ¡Jajaja! ¡Vaya niña Eladis! ¡Qué pie de pescado! ¡Papimbo la madre! ¡Guerra de bolas de arena! ¡Vaya niña Eladis! Para eso tenemos que ir allá a nuestra arena Vamos por favor ¿Aquí se va a pasar para el otro lado? Aquí mejor Porque no va a poder pasar ¿O se puede pasar para el otro lado niña Sirena? Sí Ah pues pasa Entonces lo que agarramos arena Pasa allá a aquella peña Miren Allá le va a poner Nosotros le vamos a tirar a la arena ¿Qué hacemos la bolita? Bótelo Bótelo Ajá cabal Ok Vaya está bien Gracias ¿Ya tiene la suya? Ah vaya No yo no puedo Como estoy con la cámara Pásese niña Sirena Vamos a ver si tiene pulso la plaga Todavía no hasta que pase Ay la ya están listas Ahí va la sirena Puede bailar Puede nadar todavía señora Mire Ahí está No más Más arriba Si llega Dese vuelta Dese vuelta Y cierre los ojos No más Cierra los ojos Vaya con la Escopeta lleva Dese vuelta Y cierre los ojos Y la boca Y tápase la cara Si quiere Escucha Si alguien tiene una piedra Ya saben que va a dar un gran parrandón Pero parrandón Es arena nada más O lodo Este pero No es que se voltee Más para allá No es que va a ponerse No es que se cierran los ojos Nomás en la cara Mucha Vaya Vamos a empezar de aquí para allá Batallón No espérenme Es que miren Vamos a hacer como la ola Vamos a empezar de allá De aquel lado Va uno por uno Uno por uno Uno por uno Uno por uno Si me entendieron Uno por uno La cara La cara Tapate Ape una y una Ajá Cabal así Cabal así No No Ah De otro lado Y se las tapó Cabal Vaya Batallón De allá empezamos De lado del pollo Ya empezamos Atención Sí señor Gladys Último deseo Pollo venía a ponerse En vez de mí Siren Vaya Atención Empieza el pollo Después sigue armando Después pey Después chuy Así Uno por uno Despacito No se agoloten Que ahí va a estar La sirena Nos va a mover Pollo Dele pollo Espérense Espérense Dele chuy Dele pey Dele por ahí Dele gordo No Pero estuvo bueno ¡Guerra! 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 ¡Allá no! Dice Y no Ella fue La de ¡Guerra! 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 Y se me sacó Vaya Van a tirar La sopa Ahorita no Después hacemos Guerra No van a hacer Que le caiga La sopa Vaya sirena Misión cumplida ¡Terremotos! ¡Se hunde! ¡Se hunde! ¡Se hunde! ¡Se hunde! ¡Se hunde! ¡Se hunde! O sea que el último Que llegue prácticamente Va a ser ¡Se hunde! ¡Se hunde! ¡Abi! ¡Se hunde! ¡Se hunde! ¡Abi dice! ¡Se hunde! ¡Se hunde! Ya so la ABI La Maruca La Maruca Y la ABI Agarra uno De estos dos ¡Se hunde! ¡Se hunde! Nosotros estamos ya pues ¡Huevo! ¡Pásele! ¡Cállate! ¿Cómo? ¡Huevo! ¿Ustedes querrían Que sigamos tirando Arenas a la Gaby Con Arenas? No, con Tierra ¡Ja, ja, ja, ja! Comer jalapeño ¡Ah! ¡Qué fácil va usted! Yo quería aquella Dile a Choy Vaya pásenlo Por favor Hay un jalapeño ¡Se hunde ha querido también hecho! ¿Está bien buena Para comer chile? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este lo aprobado Armando! Sí, es cierto A esta no le hagan Ni cosquilla El chile va ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿És cierto que a usted Ni cosquilla Le hace el chile O el que la chofe? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero es de la puta De él y usted Que con que hemos comido Otras cosas Peor No, a ver Estas mujeres No pican Si ayer me hicieron Uno Me dieron a uno Ayer Con una ensalada Y no picaba nada ¡No, pero usted Está bien como pica ¡Ay, qué rico! Pica No, si no le hacen Ni cosquilla El chile a ella Es la peño Le gusta a ella Dime, bebé Ruin Ya está Cacarata va dura Mañana voy a amanecer ¿Qué es usted? ¿Qué? Hoy sí sintió el chile No lo tiene que tragar Nomás mastíquelo Y bótelo No, pero a usted Le gusta el chile ¿Le puede tragar? A ver ¿Chica, pues? No Ah, le fue por la nadie Ah, es que es terrible ¡Pegoré! Ajá, cabal Asadito Ajá, asado ¿No te mordió? Sí, déjale De acabarse Si es todo suyo ¡Yo no! A ver, chile a las manos Esto no pica nada No, no pica nada Mire, para que sienta más bonito Échale trompa Ajá, ajá Dídele Délele Con la semilla también Chile, chile A la peña, a la peña No hay que viéndolo bien Estaba viajando Bueno Sí Espérenme Te quiero salir de la duda Es que a mí me pregunta Que esta mujer es buena Para el chile No, hombre Y dulce esta cosa Llegamos Segundo Llegó el terremoto Segundo 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 ¿Qué es que? No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no Peppa Agarra uno De otro lado Huevo Hasta que eso un poco Lleva ¿Y quiénes? Comer ¿Qué? Carne asada Hígado Hígado Ah, vaya Hígado lleva Y el feo Pura S Traiga por favor Una cosita de hígado Usted Pica por usted La nariz Ah, la nariz Yo aprobando El chile A vista Vaya Cuando ya llegan las semillas Si te lo pico yo Vaya ni a Peppa ¿Para qué parecen más nada? Pega Pedacito de hígado No lo huelas Yo lo comelo Y eso sí De estragado Hígado Haga Para que vean Que es hígado De gallina Crudito Ajá Ajá Mastícalo más Mastícalo más Mastícalo más Qué rico va usted Hoy sí ya lo puede tragar Esta mujer No tiene No tiene Crúpulo Mucha Para más Nano Mire Casi lo vomitaba Yo que comió un pedazo Yo me lo comí No me está diciendo nada No Cuando lo comió Digo Cuando la comió Digo yo Un corazón Son una molleja Para que sí va usted La Nayeli no quería ese Tuvo suerte Que no le salió Terremoto 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 La Nayeli no quería la Nayeli La Nayeli La Nayeli Ah pues pase Nayeli Ah pues la Nayeli Ni modo Vaya abuelita Juegos lleva Ya muchas oportunidades De pasar Tampi 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 Bolinas Llevan Bolinas De puertas En el polaco Pero no tienen palo Así no se puede Vaya Ah aquí tienen la pata De una silla Porfa De una mesita De la mesita Aquí tengo una pata Que no se caiga Ah pues no Ya está Ya está Pero está muy alto Ay ya está Yo tengo miedo No hombre Qué miedo Ay Dios Cuéntale Cuéntale Palmas 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 Uno Dos Rápido Rápido Tres Rápido Rápido Cuatro Rápido Rápido A ver El que empiece de cero Que empiece de cero Jenny Bien maruca La vida Papo Dele Tres Van Cuatro Cinco Seis Siete Rápido Ocho 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 Levántenla 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 Ocho Cuántas son 10 Ayúdenle 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 9 10 11 Jajajaja Bien raro la cara A mí usted Bien Nayeli La veo yo Jajajaja Bien maruca No ella así es bola Siente Nayeli así Para que empiece a movimentar Terremoto Terremoto Azúcar Corre bichito Y con Gustavo Terremoto Terremoto Segunda Segunda Chiqui Venga para acá Esperenme Ya regresamos Ahí va a agarrar todavía va Ah pues ahorita regresamos